Y a usted ahora vamos a establecer contacto con nuestra compañera Mabel Saucedo, ella está en la otra unidad móvil, nos informa acerca de dos detenciones que se registraron en el departamento de Izabal, luego de que un hombre atacara balazos a otro en pleno encuentro deportivo. Mabel nos tiene los detalles, adelante, buenas tardes. Gracias, en estudio es que efectivamente ayer se disputaba un encuentro deportivo en Izabal cuando también se suscitó un hecho armado en el graderío de la afición. Y es que se señala a un joven de 23 años quien es el responsable de haber herido a otra persona que se encontraba en este graderío, los bomberos locales lo trasladaron a un centro asistencial por las heridas de bala, pero la multitud y también en este caso la Policía Nacional Civil le dio seguimiento al hombre que disparó y lo capturaron. Es el oficial César Mateo quien nos da mayores detalles porque tanto él como su padre fueron conducidos a las autoridades. Así es, luego de una persecución a pie por parte de agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 61, se logra capturar a Wilfer de 23 años. Se ha incautado una pistola cadera de 9 milímetros, un cargador y cuatro municiones disponibles que portaba de manera ilegal ya que no contaba con ningún documento y además él no tiene ni la edad para portar arma de fuego. En este contexto la Policía Nacional Civil realiza ese rastreo junto con la población ya que momentos antes, como tú lo mencionabas, se realizaba un encuentro deportivo y esta persona bajo efectos de licor accionó un arma de fuego en contra de los aficionados hiriendo a un hombre de 37 años que fue trasladado a un centro asistencial con heridas de bala. La Policía Nacional Civil también reporta que se puso a disposición al progenitor de este hombre de 23 años, un hombre identificado como Marvin de 45 años, que es el progenitor, valga la redundancia, de esta persona que podría ser el responsable de el arma de fuego. La población lo retuvo y lo entregó a la Policía Nacional Civil y ya fueron los dos los que fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente por esta acción que ocurrió mientras se celebraba un encuentro deportivo en el municipio de Morales y Zaval. Gracias oficial César Mateo por esos detalles en la información, padre e hijo entonces fueron conducidos, se cree entonces que fue el hijo, el joven de 23 años quien accionó el arma, sin embargo, como bien lo señalaba el oficial, pues la edad mínima para portar arma de fuego son 25 años, además no tenían ningún tipo de documento como la licencia o demás y por el simple hecho de estar involucrado en este tipo de situación en donde sale herida una persona, pues también es conducido a la población. Lo retuvo en algún momento también y lo golpeó dado que hirió a una de las personas que se encontraban disfrutando este encuentro deportivo allá en Morales y Zaval. Ambos entonces fueron puestos a disposición y serán las autoridades quienes establezcan la responsabilidad que tuvo cada uno en este hecho. Así que es parte de la ampliación informativa que tenemos en cámara, Diego Uri, volvemos con ustedes. Me bolsa sucedo con el detalle de esta información, estos videos circularon y de hecho pues había, le digo, un encuentro deportivo, se escucharon las detonaciones de proyectil de arma de fuego, las autoridades actuaron de inmediato y estos hombres fueron detenidos, de hecho uno de ellos fue vapuleado en el lugar.